¡Hola a todos chicos! Soy yo, Princesa Van Zandt, aquí en los Sims 4, estamos con, ya no me acuerdo ni como se llamaban, Candida, estoy un poco idiota, no, no duermas, servís una ración, ¿y tú qué, listo? Todo lo que te sale de las narices, a mí no me gusta eso, pues come, espagueti, tronca. Bueno, creo que vamos a necesitar lo que es una mesa más grande, antes nos valía solo con esto porque éramos, pues menos, éramos menos, pero ahora que somos, que somos más, que somos una familia, voy a coger, un segundito, no, perdón, no me hagáis caso. Ah, sí, ya lo sé, que han metido hace poco... Ay, que no puedo cogerlo, va a tener un montón de cosas en el inventario. ¿Dónde estás? Sí, ya lo sé. He hecho de comer en la cama, no es buena idea, eh. Vale, ¿tú ya has terminado? Vale, pues a dormir. Tampoco me acuerdo de cuál era la cama de cuál. Eh, ¿todavía no has terminado los deberes? Ah, estás leyendo. Bueno, a dormir, y tú cuando termines de cenar a dormir también, que ya es hora. Vamos a ver, hacía tiempo que no jugaba, la verdad es que tengo ganas. Sí, ya lo sé. De hecho, hace tanto que no ha jugado que me está mostrando... Eh... Me está mostrando como si fuera la primera vez que juego un tutorial ahí súper raro. Esto, esta ventana, no sé por qué está ahí. Y esta mesa, en todo caso, ahí. Lo que deberíamos coger... Son... Listo. Listo. No sé si está en el inventario o en el inventario familiar, seguramente en el inventario familiar. Vale, ya va al comité de esquiar sobre este... Abre... De esto... Tampoco tensa, eh. Tampoco tensa, eh. Tampoco tensa, eh. Usarnos un baño de burbujas, antes de acostarnos. Y luego, pues nos vamos a ir a dormir, porque ya es hora. Bueno... Estoy acelerando, porque como está todo el mundo durmiendo, pues al menos... Perfecto, ya estáis todos durmiendo, eso me gusta. Y veamos si mañana tienes trabajo o no. Eh... Sí, de hecho... Tienes, si no me equivoco. Ah... Sí. A ver. Pues entonces lo que vamos a hacer es... Tengo un calamar espacial muerto. Tengo un calamar espacial muerto. A ver... No, lo que yo quiero... Aquí... Ah, no tengo suficiente. Son súper caros. No hay que irme al parque a practicar. Pues nada, pues... Entonces no podemos comprar un... Una de esas de ajedrez. Lo que me gustaría. Él quiere ganar tres partidas de... De ajedrez. Y jugar con... Y está estropeado. Ay, no podemos ni siquiera reemplazarlo. Esto es para lo... Yo creo que ya puedes, ¿no? Bueno, vamos a esperar a que... Este se termine de bañar. Estos están todavía durmiendo. Tienen hambre. Este también con la vejiga. Ay, tengo que limpiar la casa también. Oh, Dios mío. Pobrecita Cándida. Vamos, Cándida. Creo que es hora de despertarte. Ah, encima llegan una hora. Ah, por dios. Niño, vas a seguir mucho tiempo en la puta bañera. Porque... Necesito que lo dejes libre. ¿Qué? Y tú... Deja eso. Vamos, rápido. Y ahora está tu mamá arreglándonos. ¿Qué? 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 A ver, tú tienes la vejiga. Tú lo que tienes es hambre. Levanta ya que ya es hora de irte. Y cómete unos cereales. Ana. ¿Cándida? ¿Vamos a darnos prisa? ¿Mujer? Que los niños tienen que ir al cole. ¿Se están meando? Vale, ir aquí. Usar. Oh, se van al colegio. Meándose, pobrecitos. ¿Tú qué? ¿Te quedan muy graciosas? Anda, vete al cole, tío. Vete al cole. A ver si al menos pueden... Ah, vale. Mira, ya han ido. Vale, a ver, cándida. Limpia esto. Que da mucho asco. Limpia esto. Y... Guardar. Tiene que cosechar todo. No sé si tengo dinero. Espero que sí. Pero si tengo dinero le voy a poner una minitele, por pequeñita que sea, porque creo que lo necesita cándida. ¡Tin, tin, 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 tin! No es que lo tengo para la tele, pingüino. Lo siento, cándida, pero vas a tener que seguir leyendo algo. Que no les salgo el romántico Haz que piquen Ya lo sé, Candida, ya lo sé Ser madre soltera con tantos hijos No es bueno Ánimo No quería que lo tiraras Quería que lo aguantaras ¿Qué te pasa? Uff, tener facturas Oh, por Dios Qué mal No podemos tener tantas facturas Tenemos muchas de estas ¿Podríamos venderlas? La verdad, las trece Al menos conseguir algo de dinero, ¿no? Es muy triste que estemos ahí Ánimo ¿Cuándo tendrás dinero? Vale, perfecto Ya hemos vendido todas estas Ahora vamos a vender esto Buah, estaba pa' largo ¿Vosotros sabéis algún método para vender? ¿Más rápido estas cosas? No Dinero cosechando cosas ¿Dienero cosechando por aquí? Este vale 1 Que triste A ver, que más tenemos por aquí Los as Valen 4 Sé que esto es un poco triste Pero bueno, así mientras ella lee y eso Pues nos entretenemos Ya que la pobre tiene que estar Un poco más animada Si quiere Irse bien al curro Que se va a ir nada A trabajar Y quería mirar también porque ya me han dado puntos para una recompensa Así que ahora miraré 20 manzanukis Creo que esto lo puedo vender todo 10 peruquis Vale, a ver Esto vamos aquí, aquí Y mira Tienes pociones Y rasgos Tienes pociones y tienes rasgos Quita sueño, limpiador veloz Mejora humor Observa Aquí empiezan los rasgos Los atajeros Aventan su nivel de diversión La pierden izquierda Al hacer ejercicio Los sims Que siempre son bienvenidos Se compararán en casa ajena Como se estudian en la suya propia Y a los habitantes De chicha vivienda No les importará en lo absoluto Molaría pero no Alba nocturna Más sus habilidades por la noche Lectora veloz Lee los libros más deprisa Que el resto de sims Los sims mañaneros Mejoran aún más sus habilidades por las mañanas Cuando los mentores Alcancen el nivel Y desde cierras Las habilidades pasan a tener Disposible La interacción Ser mentor Y poder ayudar a otros A mejorar sus habilidades más deprisa Eso está guay Caradura Todas las solicitudes De servicios De un solo uso Son gratuitas Comercial Las comerciales Venden lo que hacen Por máximo leones Eso nos interesaría Desvergonzada Nunca sienten vergüenza ninguna Empresarial Tiene más posibilidad De tener ascensos En sus profesiones También nos interesaría Las facturas reducidas En Si es frugal El nivel de interacción Disminuye Un poco meona Tienen que prestar atención A su vejiga Visionaria creativa Pintar Escribir Obras maestras Eso está muy bien Esto también me gusta Si ustedes pueden poner A cualquier modo Con una sola mirada Buena besando A lo mejor Antusualidad De carisma Con cada beso Nunca se ponen tensos Esta nos viene Muy bien Erudita Gándula profesional Incansable Poco hambrienta Super jardinera Eso también lo vendrían Bueno de momento No vamos a comprar ninguno Creo Como mucho el de Mentor Si el de Mentor Podría estar interesante Si Listo Y vamos a dejar Que termine de leer Y vaya Ay Necesitas comer ¿Verdad? Les deja ya de leer Vamos a preparar La comida Para cuando Venga Los chicos Tu 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 Se queda aquí Para cuando Vuelvan Los chicos Van a estudiar Mucho Los tres Vamos Ánimo Te refino Con los tomates La cebollita Ahora le Le echas Pimienta Si lo echas Todo ahí Lo mezclas Con algún tipo De cosa Que no entiendo Muy bien Que es Ajá Que cantidad De personalidad Tiene Está crecido Candida De broma De broma Más sal Más sal O pimienta Lo que sea Oh Está coqueta Podría ser interesante Llamar a una niñera Y al trabajo Y al trabajo Después No termina La lazaña Oh Que buena pinta Tiene esto Que buena pinta Tiene esto Ahora me apetece La hazaña Candida Se va a trabajar Mientras está Limpiando El último transportador Sucio Candida Descubre Algo raro Bajo las olas Hay una especie De musgo verdoso Si no Había viajado De verdad El planeta Miotki Tenía un montón De resíbulo De meteorito No ese musgo Debería Preguntar a su jefe Pasar a hacer preguntas Vamos a preguntar A su jefe Si Por qué no Al final Resulta que Los astronautas Se tienen Una vuelta Autorizada En el transportador Y acabaron Y acaban todos En la calle Aunque a Candida No le gusta sentirse Como una chivata Su jefe Toma nota De su atención A los detalles Esos astronautas Serán unos cretinos De todos modos Aumento de rendimiento Toma esa Putos Me la envuelta A casa de los chicos Está enfadado ¿Por qué? Mierda Que tenéis higiene Y diversión A ver Hazte una ducha Tú estás Bastante contenta Así que haz los deberes Tú estás centrado Así que vas a hacer También los deberes Y ahí está su amigo Haciendo flexiones En la puerta De casa Por alguna razón Que no comprendo Y tú estás enfadado ¿Por qué estás enfadado? No lo sé Pero bueno Tú darte una ducha Tranquilízate Tratar de tranquilizarte Tratar de tranquilizarte Terminar los deberes ¿Quiere terminar los deberes? Pues vas a terminar Los deberes Deberes para todos Sí La vida de esta familia Parece que no Pero es muy 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 agitada ¿Eh? Que conste Vamos No te enfades Venga ¿Y los qué hacen? Tú estás escribiendo en la mesa Como un hijo puta Porque es un buen niño Y tú en lugar De hacer los deberes Estás hablando Perfecto Blas Bryce Perdón Bryce Iván Y Guillermo Vale Y tú ¿Quién eres Vicente? Vaya Quedan seis días Para mi cumpleaños Nuestro Pequeñón Nuestro Bryce No lo sabía No me acordaba Y a Candida Le quedan nueve días Para ser una adulta Guaya Venga Ese rendimiento Empieza a mejorar Ya sé que estás tensa Me da igual Tienes que ascender Chicos ¿Cuánto te va a costar Tranquilizarte, chico? Vale Bryce ha terminado De ver eso Aunque parezca mentira Bryce lo que tiene Es sueño y hambre Bueno Hambre Para eso está La comida que ha preparado mamá Hay poción de salud ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Vas a envenenar a uno de tus hermanitos? Tú también vas a servir Una ración Y luego vas a jugar Con este tío Hablar de juguetes Hablar de animal favorito Tito el personaje De dibujos No está todavía tan mal ¿Cuánto te va a costar tranquilizarte? Ya está, ¿no? No, voy a hacer los deberes Por favor Eres el único Imaginado Que no ha terminado Los deberes aún ¿Cómo vas en el curro? Ni bien ni mal Vale Tú vas a ir a Divertirte un poco Y luego vas a dormir Pero es que aún es temprano Para dormir Vas a tener que aguantar Juega un poco antes Pásatelo bien Ah, es que es normal Ah, quiero una tele Para encarnar personajes Sí, eso puede ser divertido Va, que juegan a eso y ya está A ver, Bryce ¿Ya estás bien? Pues a dormir Te estás haciendo los deberes Aún te queda la mitad Perfecto Vale Así que Guillermo creo que se llamaba No, Guillermo No es el nuestro Vicente Ya se va Eso es lo que te iba a decir Muchísimas gracias Cariño Por arreglarlo Por limpiar todo Eres un cielo Ahí, ahí van Eres un cielo Límpialo 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 Y límpialo Muchas gracias Eres el mejor Eres A Lucas Y ya está Por ejemplo ¿Has terminado tus deberes? ¿O aún no? Venga, que ya casi está Ánimo Ánimo Perfecto Lo has terminado Es hora de Servir la ración De la comida de tu mami ¿Por qué no jugáis juntos? Quejate de problemas Tus hermanos Por dulces No quejéis de vuestros padres Que Cándida es una madre O van a encarnar Tú no leas Tú vas a jugar con No sé por qué Coño Este se ha ido a dormir Tan temprano Esto Come A ver si se le pasa bien No vamos jugando A pagar la factura Lo primero Cándida Es que acabas de llegar Nos ha salvado la vida A pagar las facturas Pobrecita Cándida Está hecha polvo Síguete una ración Luego guárdalo Te vas a dormir Y bueno Nosotros lo vamos a dejar aquí por hoy La verdad es que está siendo un día Realmente Largo Y desesperante Porque Cándida Pobrecita Pobrecita Creo que debería empezar a buscarse Un nuevo novio Cuando pueda Porque ahora no puede Con tantas cosas que hacer No es el trabajo Es la casa Si no es la casa Son los niños Al menos hasta que Bryce Sea adulto O bueno No adulto Sino Adolescente Y que puede ir un poco A su bola Creo que Cándida No podrá Encontrar su novio Pero bueno Vamos a intentarlo igualmente No te pongas Así No pongas esa cara Vamos Pero ve como es triste Pobrecita Mira que cara más triste Mira que cara más triste Bueno como digo Estos están haciendo el capullín No se que coño están haciendo Si pero no estáis jugando Ni nada Ah si mira Ya les sube la diversión Chicos Sabéis que es tarde Y que deberíais estar en la cama Dentro de nada Hola Bien roto Vale a ver Vas a usar el Bater Y te vas a ir a dormir Dormir Y tú Vas a limpiar esto Vas a limpiar Vas a tirar esto Y te vas a ir Al baño Y a dormir A ver Ya está más animado Vamos a dejar que termine Que termine Iván A dormir Que ya es tarde Este se va a levantar Súper pronto Bueno pero si él quiere Y ahora vas a usar Y a dormir Perfecto ¿Tú quién eres? ¿Qué haces delante de mi casa? Mirando a mis niños Bueno está mirando el móvil Pero no importa En fin El fin de semana Como digo Llevaremos Alcanzas de fiestas Y todo eso Y bueno lo voy a dejar ya Porque si no voy a seguir Y seguir Y seguir Y me voy a parar Nos vemos en el próximo episodio Nos vemos muy pronto Adiós